Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de BNG Poll Hoy te he traído algo excepcional Uy, 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 ya lo estoy viendo aquí, es algo... Hoy vamos a reaccionar a coches haciendo cosas imposibles Vale, muy bien ¿Yo sabes lo que sería algo increíble que fuera hacer imposible en este juego? ¿El qué? No chocarse No chocarse Bueno, pues yo no sé si tendremos choques, si no tendremos choques, si tendremos fuego, no fuego Lo que sé es que va a ser coches haciendo cosas imposibles Que mejor que saberlo viéndolo ya Exacto, pues vamos a empezar ya, empezamos en 3, 2, 1 CrashDriven, con su fuego inicial que tanto nos gusta y tanto contentos nos pone Cuidado, CrashDriven le mete música al asunto Ojo, se viene algo épico, épico se viene Ojo, que empieza el Range Rover ¡Oh! ¡Wow! ¡Oye! Creo que la palabra más usada en el vídeo de hoy va a ser ¡Wow! ¡Dios! ¡Oh! ¡Que tenía la forma del coche! ¡Dios! ¿Qué dice? ¡Esto es alucinante! ¡Esto es alucinante! ¡Ulo! 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 Escúchame, ¿tú sabes las veces que ha tenido que grabar esto este chaval para hacer esto? ¿Tú sabes el control de vehículo que es esto? ¡Estoy alucinando! ¡Me parece alucinante esto! ¡Uy! Bueno, un mini choquecito, un mini choquecito, no pasa nada No le ha pasado nada al coche ¡Uy! ¡El buzón! ¡Estoy flipando! ¡Estoy alucinando sobre todo! ¡Me recuerdan al GTA! ¡Es que mira, mira, mira! ¡Los huecos del coche y pasa por ahí! ¡Madre mía! ¡Es que esto es increíble! ¿Pero qué es esto, tío? ¡Que estamos viendo, tío! ¡Se te ha ido la cabeza! ¡Esto es increíble, increíble! ¡Me parece maravilloso! O sea, yo no podría... Yo me habría piñado ya ocho veces ¡Se te ha ido la cabeza! ¡Pero míralo, tío! ¡Lo hace como así! ¡Ulo, lo, lo! ¡Lo del revés y todo! ¿Qué me dices? No sé Que esto es imposible ¿Cómo lo hace? Me está volando la cabeza este tío Necesitamos que nos dé unas clases de conducir ¡Oh! ¿Qué dices, colega? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, Paul? ¿Pero qué es esto? Se me está poniendo la piel de gallina, de verdad, ¿eh? Mira, hace tiempo había un chico Que se llamaba... Bueno, que se llama Ken Block En YouTube hacía ginkanas con el coche Y hacía cosas parecidas, pero... ¿Qué dices? Madre de Dios Estoy alucinando Es que es como... Que estoy esperando ya cuando viene el piñazo Y no llega nunca Porque lo está haciendo súper bien Aquí viene el piñazo Ya está ¡Madre mía, increíble! ¡Ay, un mini piñazo! Pero es que hasta ahora ha sido... De 10 Es que de 10 Te lo digo muy en serio ¿Sabes cuántas moscas me he comido De la sombra y la boca abierta? ¿Cuántas? Siete moscas ¿Siete moscas? ¿Y alguna araña? No, por favor Arañas no Vale, vale, vale Arañas no No, yo solo pregunto Yo solo pregunto No preguntes esas cosas Vale, no pregunto No pregunto A ver a dónde va A ver qué cosa Con qué cosa increíble Nos va a sorprender este Pero yo... Dudo que nos pueda sorprender más ¡Lo va a meter en el cañón! ¡Que me estás contando! ¡No puede ser eso! ¡No puede! ¡No puede! ¡Que sí puede! ¡Hola! 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 ¿Qué va a entrar ahí? ¿Qué va a entrar ahí? ¡Pero qué me estás contando! ¡Ha metido la bola en el otro lado! ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué? ¡Me estás contando! Pero... Pero cómo hace estas cosas O sea, es que es un crack ¿Qué es esto, tío? Que es que es un crack ¡Estoy alucinando! Que es que no sé ya ni qué decir Es que... Tú desalucine y no... O sea, no me esperaba cosas tan épicas Se lo lleva la grúa, eh Se lo lleva la grúa, eh ¿Pero qué está haciendo este tío? Se lleva el cochecito Se lo lleva completamente loco Se lo lleva así ¡Ti, ti, 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 ti! A ver, ¿dónde va? ¿Pero qué va a hacer ahora? No sé, no sé Yo como que no sé Qué va a pasar igual que antes Pero sorprendida Nada, nada, nada Esto no tiene sentido, eh No sé, ya veremos A ver, para Crash... Nada, nada, nada Para Crash... Para CrashDriven tendrá sentido Si para CrashDriven tiene sentido Para mí también ¡Guau! ¿Qué dices? Esto no tiene sentido Que sí Que ha metido por un lado el camión Y por el otro lado el coche Yo recojo mis cosas Y después de ver esto Me voy Que es que esto es alucinante Es que yo flipo Me alucino Ostras Si es verdad que me ha gustado más El primero y el segundo Que este, eh Este no me ha parecido tan alucinante Pero el primero y el segundo ¿Cómo que no te ha parecido alucinante? Una grúa llevando colgado un coche Que sí, que sí Que también me parece alucinante Pero es que en el primero y en el segundo Estaba yo alucinando ¿Pero qué es esto, tío? Que no sé, que no sé ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo, tío? ¿Un cohete espacial? Esto es un cohete espacial, eh Este tío se ha vuelto loquísimo, eh Esto es un cohete espacial, eh Se va Va a mandar el coche al espacio Va a mandar el coche al espacio, Paul Yo perdona que no comenté mucho Pero es que de verdad estoy un poco El coche kiwi se va al espacio estelar Estoy fuera de mí mismo Toma No puede ser que lo monta ahí arriba Que sí, que sí Lo va a poner ahí En el pico de arriba Lo va a poner en el pico de arriba ¡Ay! Toma No puede ser No puede ser Pero tú sabes la de intentos Que tiene que haber hecho este chaval Y luego a mí se me da fatal jugar al baloncesto También te lo voy a decir Pero este tío es un crack O sea, coge Con un avión Ojo, espérate ¿Qué va a hacer con el avión? Yo creo que llega a coches cargados Va a soltar coches Y un coche Un coche Madre mía ¿Qué va a hacer con esto? ¿Qué va a hacer con esto? Lo va a dejar en plan Y lo va a dejar en algún agujero o algo ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Mira Pero tú sabes lo que tiene que calcular esto para acertar Yo te lo digo por experiencia Que ya solamente meter el coche dentro del avión Ya para mí fue un logro, eh Ya A ver, ¿dónde va este coche? Es que ¿dónde va este coche? Míralo, míralo donde va Míralo donde va No te creo ¿Va a caer en ese embudo? Va a rebotar Va a rebotar No, todavía más mérito, tío ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando? Pero alguien se puede creer esto Es que esto es increíble Alguien se lo puede creer O sea, viene Crash Driver Y dice Voy a meter un coche en el avión Y la voy a liar parda O sea ¿Qué me estás diciendo? Escúchame No vas a tener suficientes caracteres en el título Como para describir esto Que no, que no Que yo no sé cómo voy a describir esto Es que esto es Ya no es que sea imposible Ni increíble Es que es No sé Es que no sé cómo describirlo Esto ya no tiene ningún tipo de sentido Esto es alucinante Esto es alucinante Esto es alucinante Me encanta Madre de Dios Este señor es un genio Es un genio Es un crack Yo ya no sé lo que está haciendo Toma, toma Del revés Del revés Ha perdido totalmente el sentido Esto, eh Qué guay, Paul Yo no podría hacer esto, eh Ahora en serio Yo no podría hacer esto, eh Esto es ya Imposible Esto es ya Imposible Ni en el diccionario Ni en el diccionario Ni en el diccionario Ni en el diccionario Nada, nada, nada Alucinante Pero cómo puede ser esto Que es que No lo sé No lo sé Este señor es la leche O sea, increíble Este tío tiene que haber hecho esto 70 veces, eh O igual no Igual es un crack Y le sale toda la primera No lo sé Sí, claro Hombre, es que mira, Paul Esto es alucinante Es increíble Pero es que yo estoy flipando Con lo que está haciendo este chaval Yo también estoy flipando Es que no, no Es que No me lo puedo creer Es que mira lo que hace No sé, no sé Estoy flipando, flipando Yo ya no sé Te lo juro que es la primera vez Que me pasa Que no sé qué decir en un vídeo ¿En serio? Te he dejado sin palabras Bueno, te ha dejado CrashDriven sin palabras He dejado CrashDriven sin palabras Oye, pues un logro, eh Me deja sin palabras Y mira que yo no me callo Me bajo el agua, eh Un logro Madre mía, tío Es que, o sea Alucinante Me encanta Un coche Es que partimos de la base De un coche volador Un coche volador, sí Partimos de un coche volador Que encima va entrando En obstáculos imposibles Y va cerrando y abriendo Esto es increíble Sí, sí, sí Hombre, es que si no las Cuando se cierran las alas Parece una superficie increíble Es que si no las cierra No entra por ahí Esto es increíble, eh Mira, por debajo del puente Y toma Ay, qué pena Qué pena También te digo que iba a decir Ahora porque ya era pasarse Ha estado alucinante, eh El coche volador Muy épico Nunca había visto un coche volador Está muy guay Muy guay, muy guay Uy, con un tren Ostras No sabía que había trenes Sí, sí que hay trenes Hay de todo No sabía yo eso Hay de todo A ver qué hace con el tren Quiero saberlo Quiero saberlo Bastante rapidito Va a tope ¡No! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Yo me levanto y me piro Te lo digo, me voy, eh Que no te puedes ir Estamos a... Toma Eh... Adiós Alucinamos Colmanzan, Colmanzan Dejo el chat Adiós Colmanzan abandonó la sala Que no, que no abandonéis la sala Sí No, no, no No, 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 no Hasta que no terminemos Tú no te puedes marchar de aquí Luego ya cuando terminemos Tú lo que quieras En este juego Crash Dragon es un ser Eh... Super... Sí, superior Supremo Llámalo X O sea... La leche La leche Increíble La leche La leche Merengada En polvo No irá a caer en todos esos chismes, ¿no? Es natada Y con su paz Eh... No, no O sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Qué dices? Sí ¿Qué me estás contando? ¿Sabes cómo lo ha titulado? La carambola aérea La carambola aérea ¡Uy! ¡Fuego! Es que no me lo puedo creer Tú decías que no Yo te digo que sí Bueno Y si no te lo crees La carambola o la pelota Porque no hay nada mejor En las vueltas de campana aéreas Llámalo X O sea... No hay nada mejor en el mundo Que ver Para que... Da igual Da igual Es que el coche está roto El coche está roto Y sigue yendo por donde tiene que ir Mira, 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 mira Y sigue rebotando Y va a entrar en el tubo No Va a entrar en el tubo Adiós No ha entrado Pero que sí que iba a entrar O sea que... Que... Que es que iba a entrar en el tubo Eh... Ya era demasiado Entrar en el tubo Bueno... No, escúchame Ha entrado Lo que pasa es que luego ha salido Por... Por el impacto Pues ha entrado y ha salido Pero... Eh... Alucinante Y encima termina En el fondo del mar Bueno... Mira la mano Pues hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que no sé qué decir O sea... No sé cuál ha sido mi favorito Es que todos han sido mi favorito Paul Yo... Eh... No sé No sé Yo la verdad que... Esto ha sido increíble La primera vez que alguien me deja sin palabras Y creo que se merece un reconocimiento increíble Sí, un reconocimiento increíble Brutal Le habrá costado un mogollón de tiempo hacerlo Y... Alucinante Es que a mí me ha parecido de verdad Alucinante Es el día en el que yo puedo decir Que no tengo ningún favorito Porque todos Absolutamente todos Son mis favoritos Dejarnos en los comentarios A ver cuál ha sido vuestro favorito O si estáis como nosotros Que no podéis elegir Darle a like Suscribiros Y os dejo abajo en la cajita de información El vídeo de Paul Que también ha subido uno ¿Verdad Paul? Sí, sí, sí Tienen que ir a verlo Porque después de esto Seguro que se han quedado con ganas de más Así que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil